Entonces, en esta nueva sección, basándonos en el ejercicio anterior, habíamos determinado encontrar, digamos, la solución a los incisos de este pequeño enunciado, en el cual nos determinaban los cuatro ingresos de las personas que vivían en una determinada población, en el cual nosotros queríamos verificar este teorema, donde todas las posibles muestras que nosotros tenemos no van a dar diferentes medias y diferentes desviaciones. Pero en sí, todos los valores en su conjunto, digamos, tendrían que darnos la verdadera esperanza de que la media muestral de nuestras medias tendría que ser igual a nuestra media volacional. Entonces, nosotros ya habíamos verificado los puntos a mencionar y habíamos resuelto ya las primeras incógnitas, que en este caso la habíamos determinado como el cálculo de la media volacional y su varianza. La extracción de las posibles muestras corre en plazo. Y posteriormente, el cálculo de las varianzas, donde habíamos visto la varianza sin corregir y la varianza corregida. Posterior a eso, hicimos el cálculo de las medias y de las medias muestrales. Por lo tanto, aquí denotamos que esta conclusión de que la media volacional es igual a las medias de las medias muestrales es correcta. Entonces, digamos, como ya hemos calculado, ahora vamos a resolver el inciso E. Aquí nos dice, calcule la varianza de las medias muestrales y compruebe de cierta manera de que la varianza de la media es igual a sigma al cuadrado igual a E. Entonces, lo que yo voy a hacer, voy a copiar esta sección de aquí arriba, donde habíamos tenido nuestros cálculos anteriores. Lo voy a copiar en la sección de abajo. Y vamos a recordar, digamos, lo que les había indicado con respecto a esta esperanza que se tiene, digamos, con respecto a la varianza. Entonces, nuevamente me voy al PDF. Recordemos el cálculo de nuestra varianza. Y habíamos denotado lo siguiente, digamos, de que la varianza de la media nuevamente se determinaba por esta ecuación, pero esto es más que todo para poblaciones finitas. Si nosotros, como pueden apreciar, llegamos a esta conclusión que nos dice que solo tomemos en cuenta sigma al cuadrado dividido entre n, esto de aquí nos provocaría de que nuestra estimación sea sesgada, digamos, o sea, bueno, nuestros datos nos darían que no sería igual a la verdadera población. Pero si aplicamos esta expresión de aquí, nos tendría que salir el cálculo esperado. Entonces vamos a realizar eso y vamos a comprobar, digamos, de que nos sale lo que les estoy indicando. Entonces, primer punto, digamos, o sea, si ustedes recuerdan, tenemos valor de sigma como se calcula y el valor de la varianza de la masa. Entonces aquí nos dice calcular la varianza de las medias muestrales y comprobar este valor. Entonces para eso nosotros vamos a utilizar, digamos, esta expresión de sigma al cuadrado. Y vamos a tomar en cuenta este valor de aquí para verificarlo. Entonces aquí voy a colocar, en este caso el valor de sigma, me decía que yo tengo que calcularlo con respecto al valor estimado, en este caso sería el valor de y, con respecto al valor de la media poblacional. Entonces si nosotros recordamos nuestra media poblacional, era 1.350. Y eso tendríamos que dividirlo por el tamaño de la población en este caso. Sabemos que en este caso esto representaría una muestra de 2. y lo que nosotros requerimos es que tomara en cuenta la población. La población tomada anteriormente ya habíamos indicado que era una población de 4. Y lo tenemos. N es igual a 4. Entonces, una vez que ya tenemos ese dato, podemos ya darle la solución para los diferentes valores de las medias muestrales. Entonces, como este valor de aquí, C41, está en la sección de la media poblacional, esto es un valor constante. Por lo tanto, esto lo voy a dar, este valor de dólar, para que sea fijo. Y de la misma manera, el valor de 4 igual sigue siendo, igual constante para todos los valores. ¿Qué más adicional a esto? El valor de sigma al cuadrado tiene que estar, en este caso, elevado, en este caso, a 4. Perdón, esto primeramente lo elevamos al cuadrado y después todo lo vamos a dividir entre 4. Entonces, aquí, lo que puede apreciar. Tendríamos los resultados de la misma. Pueden apreciar. Esto es el valor de sigma. En este caso, al cuadrado. Voy a dar el espacio. Voy a darle aquí. Y voy a darle con color amarillo, para que se pueda apreciar mucho. Entonces, este valor de sigma, yo tendría que obtener, de cierta manera, la sumatoria y dividirlo, en este caso, por el valor de 4, para encontrar el verdadero valor. Entonces, aquí, quedaría lo siguiente. Suma. De estos valores, de todos los valores, de los valores de todas las medias muestrales. Y, posteriormente, este resultado me daría que el verdadero valor de sigma al cuadrado va a ser igual, en este caso, lo voy a colocar en esta sección, como 25.000 dividido entre 4. Lo cual nos da 6.250. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos calculado este dato, que esto es el valor de sigma al cuadrado. Entonces, ahora, voy a colocarle lo que me indica, 6.250, que es el valor de sigma al cuadrado, y lo voy a dividir entre n. Entonces, la varianza de las medias de y, va a ser igual, en este caso, como indica, primer valor es valor de sigma. Y, posteriormente, ahora, ya no lo voy a dividir entre 4. Aquí, lo voy a dividir ya entre 4, por el tema de la población. Aquí, yo lo voy a dividir por el tamaño de muestra. En este caso, sería 2. Entonces, aquí. Le doy. Esto es lo que estoy haciendo. Voy a dividir esto. Y, por lo tanto, esto me quedaría de que el verdadero valor de la varianza de la media de y, va a ser igual. 6.250 dividido en una muestra de 2. Entonces, aquí cierro. Y, vamos a verificar ese dato. Se dice que nosotros tendríamos que comparar esta varianza de aquí. Y, nos tendría que salir similar a la verdadera varianza de la población que habíamos calculado anteriormente. Entonces, vamos a volver a tomar los valores que tomamos al principio. Que es este valor de acá. Y, lo voy a colocar en esta sección. Entonces, como ustedes pueden apreciar, digamos, esto es con respecto a las medias muestrales. Y, esto es con respecto a la varianza de la población. Entonces, como yo les estaba indicando, ¿por qué razón en este caso no me salió la igualdad como se presentó en el tema de las medias muestrales? ¿No? Aquí no salió que la media poblacional igual fue igual a las medias de las medias muestrales. Es por el simple hecho de la expresión matemática que se toma acá. Ya les había mostrado de que en lo que habíamos indicado, teníamos, de cierta manera, de que este valor, si queremos tomar en cuenta, digamos, el verdadero media de este valor, este valor contiene el valor de N mayúsculas de la población y N de la muestra. Entonces, si yo no aplico esto, yo no podré obtener la igualdad que se me está pidiendo. Entonces, lo que yo puedo hacer en este caso es usar este dato de aquí, aumentarle, y vamos a ver si nos sale el mismo resultado. Aunque puede haber cuestiones por las que también no podría salir ese resultado, pero comprobémoslo aplicándole lo que le digo. Entonces, les había dicho, la varianza por respecto a Y, en este caso vamos a indicar que, para solucionar ese problema, nos indica que este es el valor que se ha calculado. Pero, se nos pide que lo multipliquemos por esta fracción, que sería N mayúscula, que sería 4 de la población, menos la muestra de 2. Todo eso lo dividimos con respecto a N mayúscula, que nuevamente se toma el valor de 4, y lo restamos menos 1. Entonces, comprobemos, de cierta manera, la expresión que se ha tomado. Entonces, esto es ya corrigiendo el tema del sesgo. O sea, la varianza sin sesgo finita. Ahora, uno se podría pensar, digamos, este valor de aquí, de lo anterior, era bastante alto, dado que era, con respecto a que no teníamos la inclusión del dato que se nos presentaba aquí, de N población menos N muestra, dividido entre N población menos 1. Ahora, ¿por qué razón, digamos, no ha salido, digamos, el resultado que yo esperaba aquí, dado que ya lo apliqué la solución? La respuesta es que, nuevamente, este tipo de cálculos tendría que hacerse con respecto a muestras bastante altas. Es decir, si nosotros queremos reducir, digamos, nuestro problema de varianza de nuestro sesgo, tendríamos que tener una muestra superior a 30. Muy bien. Entonces, si N es, en este caso, un valor mayor a 30, aquí evitamos el tema del sesgo. No hay sesgo. Entonces, como les había indicado anteriormente, digamos, aquí lo que nosotros, digamos, tratamos de evitar es este problema de sesgo. Este ejercicio de aquí, dado la solución de lo que lo aumenté, pueden observar que este valor se ha reducido, literalmente, digamos, de 31,125 a 2,083. Esto de aquí lo que nos muestra es que se ha reducido la varianza, pero aún no es cercana a la verdadera población. ¿Por qué razón no es igual? Es porque, en este caso, nuestro valor de nuestra muestra, para este caso, es una muestra de N igual a 2. Muy bien. Y recuerden que la población, ya hemos dicho que es una población. Entonces, dado eso, es por eso que no nos sale de un valor esperado. Pero si hacemos este ejemplo y le decimos, no, ya no vamos a hacer una muestra de 2. Le vamos a dar una muestra que aumente a 30. Entonces, este valor va a ser mucho más cercano a la verdadera población. Y con eso concluiríamos el inciso E. Vamos a ver lo que nos pide el siguiente inciso. Vamos a verificar, en este caso, la parte adicional. Ya hemos hecho este ejercicio, que es calcular la varianza de la media muestral. Ahora vamos a calcular este otro, que es calcule la media de las varianzas muestrales sin corregir y compare la varianza de la población y verifique el siguiente. Entonces, copio eso. Y aquí lo tenemos, es el dato que no se especifica. Aquí voy a corregirlo para que se pueda apreciar. Aquí es el valor de sigma al cuadrado con respecto al valor, en este caso, de sigma al cuadrado. Y vamos a verificar, en este caso. Calcule la media de las varianzas muestrales sin corregir y compare con la población. Entonces, vamos a verificar. Primeramente, nos pide calcular las medias de nuestra varianza de población. Aquí tenemos, lo voy a achicar un poco para que se pueda apreciar. ¿Dónde está nuestra varianza sin corregir? Es este dato de aquí. Entonces, este dato de aquí, nosotros le vamos a calcular una media. Entonces, la media de la varianza sin corregir va a ser igual, en este caso, a la suma de estos valores. Entonces, primeramente vamos a aplicar la suma a todos estos valores. Y nos salió de 50.000. Y ese valor lo tendríamos que dividir, en este caso, por cuántos valores o observaciones teníamos. Teníamos 6, entonces, entre 6. Entonces, ya tengo lo que me está indicando el ejercicio. Voy a colocarlo. Así, lo que vamos a hacer es una nueva división. Y ahora, esto de aquí, vamos a comprobar y vamos a verificar, de cierta manera, el resultado. 5.000 dividido, en este caso, entre 6, nos da que es de 8.333.33. Ese es el valor que nos da la varianza de las muestras sin corregir. Y nuevamente comparamos con la media poblacional, que lo tenemos en esta sección de aquí. Lo voy a colocar como valores B. Que es lo que nos da la interpretación. Bueno, como se había mencionado antes, digamos, en esta resolución. ¿Por qué no nos salió lo mismo? Aquí es la varianza de las medias sin corregir. No nos sale el verdadero valor, o sea, no salen los valores iguales. Es por el simple hecho de que esta varianza sin corregir, tiene problema de sesgo. Entonces, dado el problema de sesgo en este caso, estamos diciendo, digamos, de que no nos va a dar el verdadero valor, porque las muestras, digamos, necesitan corregirse, digamos. Y se corrigen, digamos, por el hecho de que le coloquemos n-1 como la parte del denominador. Eso nos provocaría... Provocaría eliminar el tema del sesgo. Y de esto sería un modelo incesgado. Por lo tanto, corregiríamos el resultado que se nos está pidiendo. Recuerden, netamente, lo que yo lo estoy tratando de explicar, es la resolución que hicimos en las distribuciones de las muestras. Y ahora, aquí, corregir esto y aplicarle esta expresión para volverlo el valor de sigma al cuadrado que nosotros estamos queriendo interpretar. Entonces, una vez que nosotros ya hemos determinado que esa es la varianza sin corregir, vamos a hacer... Eso sería la conclusión, digamos, de esta parte del ejercicio. Si nosotros queremos intentar corregir esta sección de aquí, tendríamos, netamente, que utilizar la expresión de, en este caso, ese valor de sigma que habíamos que calcular, deberíamos multiplicarlo, en este caso, por n-n-1. Lo cual nos daría el verdadero valor de la solución. Entonces, aplicámoslo para verificar, digamos, lo mencionado. Aquí vamos a darle. Entonces, aquí voy a darle, en este caso, este de aquí, lo voy a tratar de corregir, aplicándole la otra expresión. Ya no lo estoy igualando, sino voy a corregirlo, dándole, como les dije, este valor, dividido, en este caso, pero multiplicado, por el valor de... n mayúscula, que voy a colocar 4, dividido, en paréntesis, sería n-1, 4-1. Entonces, aquí, como se puede apreciar, digamos, igual, basados en el tema de nuestra muestra, dado que la muestra es bastante pequeña, en este caso, no tenemos el tema de que ocurra la solución. Entonces, como les dije, esta es la media muestral, que ha sido calculada por la cantidad de observación, en lo cual nos salió este valor. Y el valor de sigma, en este caso, ya les dije, que tiene valor de C. Así que vamos a aplicar el siguiente ejercicio para comprobar nuestra última resolución. Vamos a irnos. Y vamos a calcular ahora, miren, calcular las medias de la varianza corregidas. Ahora vamos a calcular con la cuasi varianza, y vamos a comprobar ahora si nos sale correcto la interpretación. Entonces, aquí lo coloco, voy a darle pegada, y lo voy a copiar todo esto en la sección de arriba. Y muy bien. Aquí sería nuevamente sigma al cuadrado, la cuasi varianza, al cuadrado. Muy bien. Entonces, ahora, como indica, vamos a hacer lo siguiente, que sería calcular la media en este mismo caso. Y vamos a darle, en este caso, esto no va a ser el valor de 6, perdón, sí va a ser el valor de 6, pero este valor de la sumatoria ya no estamos tomando en cuenta de la columna superior. Entonces, este valor de la suma va a ser de la columna que hemos calculado como la cuasi varianza, o la varianza corregida. En este caso, sería todos estos valores de aquí. cierro paréntesis, y ahora, como pueden apreciar, la media que antes, digamos, tenía un numerador de 50.000, ahora tiene un valor de 100.000. y voy a volver a colocar esto en la expresión de aquí abajo. Y aquí sería, como indica, dividir el valor del numerador con respecto al denominador. Entonces, aquí, como se puede apreciar, aquí tenemos nuevamente los valores, en este caso, de la varianza de las medias corregido. Y aquí tenemos con respecto a la población. Ahora, si se dan cuenta, miren, yo lo voy a, en este caso, ya tengo, digamos, el valor de sigma. Este valor de sigma corresponde al valor, en este caso, de mi varianza. Recordemos que la varianza, en este caso, correspondería 1500 dividido entre 2, 1250. Este es el valor de sigma. Ya no es el valor de sigma al cuadrado. O sea, me estoy refiriendo con respecto a la desviación que estoy calculando. entonces, ahora apliquemosle la solución como hicimos en el anterior. Vamos a darle esta expresión, la vamos a colocar aquí, y vamos a darle en este caso el valor que estamos corrigiendo con respecto a esta muestra va a ser este valor. Y como pueden ver, este valor, digamos, es bastante alto. Esto correspondería al dato que habíamos calculado anteriormente. Bueno, entonces, como les mencionaba, este problema ocurre más que todo por el tema de la muestra. Entonces, si nosotros aplicamos una mayor muestra, esto evitaría el problema de la anterior. Entonces, eso sería con respecto a la conclusión, con respecto a los errores de la varianza. Entonces, con eso hemos concluido, digamos, el tema de los valores y hemos comprobado, digamos, el tema de las igualaciones y las esperanzas matemáticas. Adicionalmente, podemos aplicar, digamos, otra resolución en el tema de cómo verificar los datos correctos y para ese dato de aquí voy a, en este caso, precisar este valor de aquí aplicándole otra fórmula. Entonces, voy a ir un rato o voy a compartir el PDF y vamos a aplicar una solución adicional. Entonces, aplicándolo en el tema del libro de Ciro Martínez por respecto a las poblaciones. Muestreo aleatorio. Vamos a comprobar un último paso para mostrar un dato adicional. un dato muestreo un rato estoy demasiado rato. Muy bien, muestreo aleatorio, voy a comenzar a seleccionar desde el primer dato de aquí. a muestreo. Quiero demostrarle este valor me he adelantado. si aquí en esta sección de aquí lo que vamos a comprobar va a ser esta expresión. Muy bien. Vamos a comprobar esta expresión de acá con respecto al valor de sigma. el valor de sigma en este caso lo que nosotros vamos a aplicar va a ser si el tamaño de n no es una fracción pequeña del tamaño poblacional lo más adecuado considerar el error estándar como medida. Entonces vamos a hacer este dato de aquí y vamos a aplicarle el valor de sigma en este caso dividido entre la raíz de n y también le vamos a dar acá vamos a aplicarle raíz. Entonces me voy a ir nuevamente a mostrarle vamos a hacer comparación sigma para el primer dato ya hemos dicho este valor de sigma vamos a aplicarle el tema de la raíz lo mismo que a la otra expresión vamos a aplicarle el tema de raíz el otro valor que aplicamos raíz va a ser el valor de n en este caso es 2 y este mismo vamos a hacer para la otra expresión y lo que estoy haciendo es realizar el cálculo en dos partes entonces una vez que tenemos esto tenemos que multiplicarlo dice por la raíz del tamaño de 4 4 menos 2 dividido entre el valor de 4 menos 1 y vamos a verificar este valor aquí lo mismo es en la expresión de aquí abajo dado que no cambian los valores entonces aquí el resultado final nos va a dar que el valor de sigma de x muestral o de la media de x va a ser para este caso para este segundo caso este valor dividido con 1.41 y multiplicado por el valor de esta raíz 52.7 y esta misma expresión lo voy a copiar aquí y nos da el valor de 74 ahora el valor de sigma de la población que habíamos calculado anteriormente el valor lo que nos interesa es el valor de sigma entonces este valor de sigma que es de 11 111 muy bien este con respecto al valor de sigma de la población entonces comparando los resultados digamos como se puede apreciar este de aquí corresponde al valor de de una varianza sin corregir y un valor de varianza corregida entonces como se puede apreciar el valor que es mucho más cercano a la población que nosotros habíamos calculado es la expresión en este caso de nuestra varianza corregida entonces nuevamente complementamos de que el tamaño de muestra llega a aumentar a valores más altos el valor de la varianza de la muestra o el valor de sigma va a ser igual al valor de la población y eso sería en conclusión el repaso que teníamos que hacer y lo demás comprobaremos en un próximo video ya aplicando ya diferentes tipos de muestreo ya no solamente el muestreo aleatorio gracias 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 por ver el video